Hola, hoy vamos a ver un problema sobre el electromagnetismo del abado de la región de Murcia de 2018. Veremos el efecto sobre una partícula cargada que se mueve con una velocidad v en una región del espacio donde hay un campo magnético perpendicular a la velocidad. Una partícula entra con una velocidad v perpendicularmente a un campo magnético uniforme. El movimiento que va a tener va a ser un movimiento circular, como vemos en la animación. ¿Qué ha ocurrido? La fuerza magnética, la fuerza de Lorentz, va a actuar como fuerza centrípeta. La fuerza de Lorentz es el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético por el valor de la carga. En este caso, la velocidad es la perpendicular y la es perpendicular al campo magnético. Por tanto, el ángulo que formarán serán 90 grados. Podemos decir que el módulo de la fuerza magnética va a ir hacia el centro y de la curvatura y será el producto de la carga por la velocidad por el campo magnético por el seno de 90. En definitiva, nos queda que la fuerza es Q por V por B, siendo Q la carga de la partícula, V la velocidad y B el módulo del campo magnético. Esa fuerza magnética va a actuar de fuerza centrípeta. Es decir, la fuerza centrípeta va a ser la fuerza de Lorentz. Por tanto, si recordamos, fuerza centrípeta es la masa por velocidad al cuadrado partido de R. Llamamos fuerza centrípeta de forma general a una fuerza que va hacia el centro y que obliga a girar a la partícula. Cambia la dirección de la velocidad pero no cambia su módulo. Será igual a la fuerza de Lorentz. Por tanto, podemos decir que el radio de giro dependerá de la masa, de la velocidad de la carga del campo magnético. ¿Qué ocurre si dos partículas con igual carga y velocidad entran dentro de un campo magnético, de una región donde hay un campo magnético con distinta masa? Pues que el radio de giro va a depender de la masa. Como podemos ver en la animación, la partícula 1, que tiene menor masa, va a tener menor radio de giro que la partícula 2, que tiene mayor de masa. Esto nos permite utilizar este principio como diferenciador de masas. Esto va a ser la base del espectrómetro de masas. Pasamos a la resolución del problema. La relación carga-masa será el cociente entre la carga de la partícula y la masa de la partícula. Vamos a hablar en primer lugar de las partículas alfa. Las partículas alfa, como bien nos dicen, están formadas por dos protones, dos partículas positivas y por dos neutrones. Por tanto, si nos hacemos una pequeña tabla, la masa y la carga, la masa de las partículas alfa será dos veces la masa del protón más dos veces la masa del neutrón. Hay que tener en cuenta que omitimos el defecto másico. La carga será, en valor absoluto, dos veces la carga del electrón tiene dos cargas positivas. Vamos a calcular. 2 por la masa del protón, 1,673 por 10 elevado a menos 27, más 2 por la masa del protón, 1,675 por 10 elevado a menos 27, harían que la masa total del núcleo alfa sería 6,696 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. La relación carga-2. La relación carga-masa de las partículas alfa sería dos veces la carga del electrón, pero positiva, 2 por 1,6 por 10 elevado a menos 19, dividido de la masa total del núcleo alfa, 696 por 10 elevado a menos 27, perdón. El resultado que obtenemos sería de 4,78 por 10 elevado a 7 coulombios partido de kilogramos. Calculemos ahora la partícula beta. La partícula beta está formada por un solo electrón. Su masa será la masa del electrón, 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos y la carga será la carga del electrón. Por tanto, la relación carga-masa de las partículas beta será 1,6 por 10 elevado a menos 19, partido de la masa del electrón, que es 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. Obtenemos un valor de 1,76 por 10 elevado a 11 kilogramos partido de kilogramos. Como hemos visto en la introducción del vídeo, la fuerza magnética va a ser de fuerza centrípeta. La fuerza magnética, fuerza de Lorentz, la carga por el producto vectorial de la velocidad de la partícula por el campo magnético. Nos interesa calcular su módulo. Su módulo será carga por velocidad por campo magnético por el seno del ángulo. En este caso, como el seno del ángulo es 90, pues tendremos que la fuerza magnética será el producto de la carga por la velocidad por el campo magnético. Por otro lado, la fuerza centrípeta es la masa de la partícula por la velocidad partido del radio de giro. Como la fuerza magnética es la que hace girar a la partícula, podemos igualarnos, fuerza magnética, fuerza centrípeta y en este caso nos interesa calcular la velocidad. La velocidad será la carga por la velocidad, perdón, por el campo magnético, por el radio partido de la masa. Podemos calcular ya la velocidad de la partícula alfa, carga de la partícula, la hemos calculado en la parte de la anterior, 3,2 por 10 elevado a menos 19, por el valor del campo magnético, un tesla, por el radio de giro, 0,39 partido de la masa. Y el resultado que obtenemos es 1,86 por 10 elevado a menos 19, el valor del campo 1, una tesla, el radio de giro, 10 elevado a menos 3 metros, hay que poner todas las unidades en el sistema internacional y la masa será la masa del electrónico. El valor final obtenido por la velocidad es 1,76 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Si observamos en la figura que tenemos en la parte izquierda, vemos que la partícula alfa, el producto vectorial, haría que la fuerza apunte hacia el centro, le hace girar, pero giraría en el sentido hacia arriba. En cambio, la partícula beta, al ser negativa, giraría en el sentido contrario, puesto que ese signo de la carga hace que el sentido de la fuerza se invierta. El tercer apartado es calcular el campo eléctrico necesario junto al campo magnético anterior para mantener las partículas alfa en trayectoria recta. Si tenemos en cuenta el apartado anterior, la partícula se mueve con una velocidad v en el interior de un campo magnético y la fuerza centrípeta, tal como hemos visto, iría hacia arriba. La fuerza centrípeta que le hace girar sería la fuerza magnética. Pues, para que mantenga su línea recta, la partícula positiva tiene que sufrir el efecto de un campo eléctrico que iría hacia abajo para que la partícula experimente una fuerza eléctrica del mismo sentido que el campo. Si la fuerza eléctrica hacia abajo y la fuerza magnética que tienen sentido supuesto son iguales en módulo, la partícula no sufrirá ninguna fuerza y seguirá un desplazamiento en línea recta. El módulo de la fuerza magnética debe ser igual al módulo de la fuerza eléctrica. Ahora, Q por V por B debe ser igual a Q por E. Las dos cargas se van y nos queda que el valor del campo es la velocidad por el campo magnético. Si sustituimos los valores, 1,87 por 10 elevado a 7 metros por segundo por el color del campo 1, tendremos que el campo eléctrico será su módulo de 1,87 por 10 elevado a 7 newton partido de color. Y aquí se acaba el problema. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!